No lo puedo creer. El Chelsea sigue siendo un chiste. El Chelsea encuentra la forma de ganar un partido al último minuto y en el siguiente partido dar lástima. El Chelsea empata de visita 2-2 frente al último lugar de la tabla de la Premier League. Lo había comentado en mi previa, no hay excusa para no ganar este partido. Mauricio Pochettino no tiene excusa para no conseguir los tres puntos el día de hoy. ¿Y qué pasa? El Chelsea encuentra la forma de que el rival se venga encima, de que el rival tenga vida, de que el rival se vea mucho mejor que nosotros y nos terminan empatando de nuevo en el último minuto. Sería bastante interesante ver cuántos partidos en esta temporada el Chelsea se ha puesto a la cabeza en el marcador y después terminamos perdiendo o empatando el partido porque esto no es algo reciente. Es algo que viene pasando en toda la temporada y Mauricio Pochettino no encuentra la forma de que este club, de que este equipo se levante. Y antes le estaba dando ya el beneficio de la duda. Yo veía que los jugadores confiaban en el entrenador, que se veía cierta armonía, cierta unión en el campo con los jugadores, pero esto es totalmente insostenible. Estamos en la peor etapa de la temporada, no le pudimos ganar al último lugar de la Premier League, no le podemos, no podemos competir con nadie. Para mí la temporada está totalmente terminada. Es increíble, no encuentro palabras para explicar lo que está pasando con el club en este momento. Por más que se esfuerce Mauricio Pochettino, por más que se esfuerce el equipo, los jugadores dentro de la cancha, terminamos viendo lo mismo partido tras partido. Esto es insostenible y si no se va Mauricio Pochettino se tiene que ir media plantilla porque no está a la altura del equipo. Lo más probable es que el Chelsea no se va a deshacer de media plantilla, por lo que esperaría que Mauricio Pochettino no continúe para la siguiente temporada como entrenador del club. Porque esto es inexplicable, no hay ningún tipo de progreso para lo que hemos visto en esta temporada, en estos ocho meses de Mauricio Pochettino bajo el mando del club. Hemos visto que el Chelsea puede jugar bien 20 minutos, hemos visto que podemos dominar por momentos al equipo rival, podemos ponernos enfrente en el marcador. ¿Y después qué pasa? Después cometemos los mismos errores partido tras partido, bajamos la velocidad, bajamos la intensidad, le damos oportunidades al equipo rival, regalamos balones, no podemos dar pases bien. Eso venimos arrastrando durante toda la temporada. Si eso le agregamos el tema de las lesiones, de que no sabemos qué pasa dentro del club, pues nos da como resultado esto, este tipo de partidos, este tipo de burlas, en donde estamos cerca de conseguir puestos europeos y boom, desperdiciamos las oportunidades que se nos dan. Cuando nuestros equipos rivales empiezan a perder puntos, pues nosotros nos comportamos como un equipo de media tabla y también perdemos puntos contra rivales en los cuales deberíamos no tener problemas para pasarles por encima. No esperaba hoy que fuera un día de campo, claro que no, siempre se tiene que competir y jugar bien sin menospreciar al rival, pero sí esperaba que el Chelsea fuera capaz de conseguir tres puntos después de tener un muy buen partido o por lo menos conseguir un resultado frente a un Manchester United que se nos venía complicando bastante. No estábamos jugando de la mejor manera, pero por lo menos los ánimos estaban bien. Después, ¿qué pasa? Nos ponemos adelante hoy 1 a 0 y los ánimos caen por completo. Parece que tenemos flojera, que los jugadores no quieren correr, no quieren moverse. El Chelsea se vuelve bastante permisible y terminamos regalando puntos de nuevo. Esto no tiene explicación, no tiene sentido, no veo cómo el Chelsea con Mauricio Pochettino y estos mismos jugadores, el club vaya a salir adelante por lo menos durante el corto plazo. Por lo menos estamos hablando de en lo que termina esta temporada y la siguiente temporada con estos mismos jugadores, con esta misma idea, con este mismo entrenador, no veo la forma en la que el Chelsea pueda levantarse. Y no importa con qué esquema salga Mauricio Pochettino, no importa qué once haya seleccionado hoy Mauricio Pochettino, no había excusa, no había algún tipo de problema grave como para que el Chelsea no fuera capaz de ganar el día de hoy. No importa si Mauricio Pochettino sale con una línea de tres, no importa si Mauricio Pochettino sale con defensas de la cantera, no importa si Mauricio Pochettino decide hacer una modificación total en el mediocampo, en el ataque, no importa, el objetivo era conseguir los tres puntos y no pudimos hacer eso. Y empezamos en la portería con Petrovic, un Petrovic que se venía equivocando recientemente. Yo hoy queda totalmente claro que no podemos confiar en Petrovic para que sea el portero titular del Chelsea. Incluso me atrevería en estos momentos a darle una oportunidad a Robert Sánchez, pero ¿qué pasa? No sabemos cuándo es que Robert Sánchez va a estar de regreso. Lo único que tenía que hacer Petrovic en el primer gol era cubrir su propio poste y lo deja totalmente descubierto. Y ojo, tal vez Petrovic hubiera atajado ese balón. El empate por parte del Sheffield United era totalmente inevitable porque nos dominó por momentos. Estoy consciente y me parece que si el día de mañana jugamos contra la selección de San Marino, jugamos contra el peor equipo del mundo, contra el equipo que ustedes consideren que es malo, 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 peor que el Chelsea, imagínense, jugamos contra ese equipo, ese equipo nos va a hacer sufrir, ese equipo nos va a empatar, ese equipo nos va a meter goles, ese equipo nos va a remontar porque es algo que viene pasando constantemente y que el Chelsea no puede mejorar. No podemos tener un día tranquilo frente al último lugar de la tabla de la Premier League. Entonces, ¿qué nos espera para una semifinal de FI Cup frente al Manchester City? ¿Qué nos espera cuando nos enfrentemos al Arsenal que están volando en la Premier League? ¿Qué nos espera para los siguientes partidos contra el Everton, contra el Aston Villa, que son equipos sumamente intensos, nos van a destruir por completo porque ya no podemos confiar en nada, en nada de lo que está pasando en el equipo. Los defensas se tienen que ir, Thiago Silva se tiene que ir por el tema de edad. Hoy nos da un buen gol, pero se estaba equivocando por ahí. Axel Di Sassi no está a la altura, no confía en lo que pueda hacer Axel Di Sassi. Estaba también Trevor Chalova que parecía que era una línea de tres en momentos del partido o en gran parte del partido, pues defiende y no hace bien su trabajo. No tenemos defensas sólidas, defensas en las cuales podamos confiar. Después tenemos un Cucurela que empieza a cometer faltas, empieza a regalar balones que quizá no es tan participativo y no tiene buena comunicación con sus compañeros. Al menos trataba de centrar, al menos trataba de ocupar la banda izquierda, pero repito, no está a la altura de lo que debería exigir el Chelsea. Del otro lado no estaba a malo gusto porque Mauricio Pochettino dice que le dio descanso después de que estaba jugando de manera continua y también llegaba a jugar por momentos cuando estaba enfermo, no estaba bien de salud. Entonces ponemos un Noni Madueke que tuvo un partido horrible, no se quitaba a nadie Noni Madueke y mete un gol. Parecía que Noni Madueke y Cole Palmer se habían asociado para salvar de nuevo a Mauricio Pochettino, pero resultó que eso, estar viniendo de atrás, estar metiendo goles de último minuto, estar concentrándonos en buscar a jugadores habilidosos para que puedan hacer una jugada buena después de un partido medianamente malo o incluso malo, no es sostenible y hoy por fin le ponen punto final a esa racha que el Chelsea tenía de meter goles de último minuto. Después de que nos empataran, el Chelsea podía rescatar alguna victoria, podría rasguñar algún punto, pero hoy se acabó. Hoy resultó que esto no es sostenible y debe haber cambios en el equipo. El medio campo estuvo Moisés Caicedo, que esta vez fue lo más sólido que tuvimos en el medio campo el día de hoy, el que siempre estaba para salir jugando, para filtrar balones. Incluso esta vez lo vimos cerca de rematar en el área chica del equipo rival, bastante participativo. Un Enzo Fernández que hoy sí estuvo más impreciso por ocasiones. Un Enzo Fernández que por momentos también da pases muy buenos filtrados hacia adelante, pero no tenemos la calidad para darle continuidad a ese tipo de jugadas. Conor Gallagher hoy da una asistencia en un tiro de esquina para Thiago Silva que nos daba el 1-0 en donde todos pensábamos que íbamos a estar tranquilos, que iba a ser un partido de trámite, que esta vez no íbamos a sufrir. Pues no, después todo se cae, todo se descompone, no había medio campo. En defensa estamos mal, no tenemos buen ataque. Conor Gallagher desaparecía. Cole Palmer hoy tuvo un mal partido. Y entiendo que Cole Palmer no es Lionel Messi, es Cole Palmer. No espero de él. Algo que es algo de un fichaje élite. Cole Palmer cuando llegó teníamos la expectativa muy baja de él y sin duda ya superó la expectativa de todos, de todos. Entonces no voy a estar esperando que cada partido meta un gol, meta dos goles de tantas asistencias. Hoy da una asistencia después de estar fallando ciertas ocasiones o pases claros hacia nuestros compañeros. Y razones hay muchas. Tal vez Cole Palmer no confía en el resto de sus compañeros. Tal vez Cole Palmer no veía algún pase claro. ¿Pudo tomar mejores decisiones? Sí. Pero el resultado ya se dio. No podemos depender de Cole Palmer partido tras partido. Y hoy queda totalmente claro. Cole Palmer al igual que todos los jugadores son humanos y no van a tener días perfectos todos los días. No le podemos echar la culpa hoy a Cole Palmer por no aparecer cuando lo ha venido haciendo durante toda la temporada. Estuvo en el ataque Noni Madoe que ya hablamos de él. Estuvo también Nicolás Jackson. Nicolás Jackson para mí hoy tuvo un partido horrible. Nicolás Jackson normalmente suele asociarse con sus compañeros. Esta vez no podía ni hacer eso. No podía controlar bien un balón. No podía acelerar. No podía dar un buen pase hacia adelante. No podía recibir un pase filtrado de Cucurela. No podía rematar a portería. No podía hacer absolutamente nada. Y Mauricio Pochettino dejó. Él permitió que quedara en el campo durante 90 minutos. Esto no tiene sentido. Y después para terminar. Mauricio Pochettino hace ciertas modificaciones. En el último minuto hace cambios defensivos. Mete a Badia Chile. Mete también me parece a Cesare Cazade. Y para defender una jugada balón parado pasa un minuto y nos mete en gol. Repito esto es esto ya no es sostenible o se va algún jugador o se va X número de jugadores o cambiamos de jugadores o cambiamos de estrategia o simplemente cambiamos de entrenador. La verdad esto se ha vuelto bastante repetitivo, bastante aburridos. Esto le quita lo emocionante que la emoción que yo sentía al ver al Chelsea. Si esto es un chiste, la verdad está bien no poder ganar todos los partidos, empatar de vez en cuando, que te empaten un partido. Pero estar sufriendo partido tras partido, que cada partido que te pones adelante el equipo se caiga y después terminamos sufriendo, terminamos perdiendo, terminamos perdiendo puntos contra rivales. Que supuestamente no significan tanto peligro para el Chelsea, no tiene sentido, no encuentro explicación para lo que pasó el día de hoy. Así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan porque yo ya no quiero, necesitamos ya un descanso del Chelsea. El Chelsea vuelve a jugar hasta dentro de una semana, me parece un día lunes. Así que la temporada de por sí ya el Chelsea no pelea por nada, no encuentro forma para describir lo que vi el día de hoy porque fue totalmente horrible. A lo mejor alguno de ustedes puede decir, no Ricardo este es un proceso y vas a ver que va a mejorar con Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino siempre mejora, pero ya vamos arrastrando 8, 9 partidos, 10 partidos viendo exactamente lo mismo en donde sí. A veces conseguimos buenos resultados, a veces conseguimos ganar al final del partido, pero siempre vemos los mismos errores partido tras partido y no puedo ver algún proceso claro, alguna mejora clara con Mauricio Pochettino y esta plantilla. Déjenme en los comentarios qué opinan y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Adiós.